¡Well hello cositas guapas! ¿Cómo estamos? Mi nombre es Naoki Cooper y estamos aquí con Togaino Nochi en la ruta de Keisuke que espero por amor hermoso que ya llegue el final de una condenada vez porque si tenemos que volver a pasar por toda la explicación de todas las cosas, yo me pego un maldito tiro aquí mismo y caigo muerta. Sinceramente, porque tener que escuchar a la maldita Emma de nuevo narrando todo lo que ya sabíamos de la anterior ruta en plan, wey the girl not. Así que vamos a ello cuanto antes y a ver si llegamos al final de una vez que yo quiero ver a Shota. ¡No! Me encanta salir de la pantalla. Cuando reinvestigamos reportajes escritos en el pasado, encontramos una raíz de unos valores únicos que al principio parecían... que a primera vista parecían... contener dentro parámetros normales. ¿No sabía que en ese momento no se acuerdan? Cuando se acuerdan, se acuerdan cosas que no se acuerdan. Cada vez que hable me voy a poner como Theathpool cuando le aburre algo en plan... Ellos debieron de sobreobservarlo en aquel momento. Descubrimos algo verdaderamente impensable cuando corrimos aquellos números de nuevo para determinar sus valores predeterminados. Si nuestros cálculos serán correctos, el cuerpo sujeto debería haber comenzado a producir una cierta sustancia después de pasados varios años. Una sustancia con el... con el lado... con el lado opuesto de neutralizar Nicole. ¿Quieres decir...? Sí. Sí. Estoy hablando de ti. ¡No me había dado cuenta! Akira miró hacia su mano abierta, sintiendo como si el suelo estuviera rugiendo ruidosamente bajo sus pies. Gotas de lluvia aprofundizaban bajo su palma sin color. Bajo su piel escalofriante fluía una sangre maldita. Es como un cangrejo así, ¿no? No sé qué me pasa. Pronto encontramos tu localización. A pesar de que te habían enviado de vuelta una vida civil, seguía habiendo mínimos reportajes relacionándoos con tus actividades. Esto nos proporcionó para comenzar a pensar... Nano va, si... ...segúntese a que se encuentre el poder y el poder del contrario, ¿qué va a hacer? ¡No se puede que no se despegue! ¡No se puede que se despegue! ¡No se puede que se despegue! ¡No se puede que... ¿Qué haría Nano si él cruzara con alguien cuyas habilidades eran exactamente opuestas a las suyas? Seriamente, él no podría afrontar e ignorar su existencia. Supusimos que él trataría de... ...de iniciar un contacto. Una senruda sonrisa se colocó sobre la boca de Emma. Nuestras peticiones estaban ciertas en eso. Pero tomó algo de tiempo conseguir un arreglo sólido en tu localización desde que tu dispositivo de transmisor se rompió a medio camino. Así que ellos nunca tuvieron intención de usarlo para comunicarse con él. Si se supone que tenía que ayudarlos... ...para regar en su localización. ¿Un sistema de localización? Correcto. Ellos lo habían camuflado como un dispositivo de comunicaciones mientras lo estaban usando como monitor de sus movimientos en detallados minutos. Él lo habría encontrado extraño, que no se hubiera molestado en contactar con él. En serio, no te había... ¡Ay, pobre niño! Ciertamente le está contando todo esto y él también es uno de los experimentos. Yo... Keisuke miró hacia arriba. Sus cejas estaban presionadas juntas. Una agonizante mirada en su rostro. ¡Buena pregunta! ¡Eso ya no lo sé! Mi cuerpo sigue pareciendo estar bajo el influjo de Lain. Incluso a pesar de que Akira usó su sangre para neutralizarla. ¿Cómo explicas eso? Tú como él. Se supone que eras un sujeto insustanciable, pero... Cualquiera que fuera el caso. Tú debiste de ser únicamente incompatible con él. En cierto sentido, eso te hace un éxito. ¿Seiko? ¿Un éxito? La ira erupcionó en los ojos de Keisuke. ¡Fuzakiru na! ¿Qué tal... ¿Qué tal es que me diga un saludo? ¿Qué tal es que me diga un saludo de este cuerpo? ¡Nosotros... 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 ¡Nosotros no somos los niños! ¡Se ha mosqueado Keisuke y me acaba de poner palote! ¡Lo digo en serio! ¡Wow! ¡Ese es mi Keisuke! ¿Qué cojones? ¿Qué demonios estáis llamando éxito? ¡No pedí a nadie hacerme de esta forma! ¡No somos... ¡No somos tus juguetes! Su amargado grito resonó entre ellos, deslizándose a través de la lluvia. Emma le dio a Keisuke una sola fría mirada antes de regresar su mirada hacia Nano. ¡Leluya! ¡Ya no más charla! ¡Bien! ¡Perdón! Ahora entonces... Hemos desperdiciado demasiado tiempo hablando. Los refuerzos vendrán pronto. Antes de eso. Ella recolocó su arma. Sin demora. Tú necesitas morir. Keisuke instantáneamente se volvió tenso y dio un paso delante de Akira. Como si bloqueara el camino. Por un momento, algo como un fuego del infierno se elevó en los ojos de Emma. Y ella comenzó a presionar el dedo bajo el gatillo. No, no lo hagas. No, no lo hagas. Como le mates, te juro que esa ya no te la perdono. Su objetivo era Nano. Aquel que parecía como un maniquí. Seguía sin mostrar reacción. Mirando hacia un final erróneo en su revólver de pistola. ¡Espera un segundo! Eso fue cuando Wen, que había estado manteniendo el silencio, se acercó hacia ella. ¿Qué? Emma respondió en una baja voz, sin darse la vuelta. Ya sabemos eso. Nuestra misión es llevar a los tres en custodia y traerlos de vuelta al laboratorio. Suficientemente cierto. Supongo que no le diste bien la otra noche. Perdón. Así que, ¿cuál es tu punto? Nada, que no va a parar. La actitud de Emma parecía haber dejado en shock a Wen desde el núcleo de su ser. Él permaneció sin palabras por algo de tiempo antes de finalmente abrir su boca. El estrés estaba escrito en su rostro. Sí, también conocemos esto. Que sí, que ya conocemos esto también, maldita sea. Incluso desde que esta misión comenzó, sentí como que tú estabas actuando diferente. Desde este tiempo, vi algo terrible en tus ojos. Un completo lazo de razón. Inimaginable. Dado de cuán calmada y colectaba estabas normalmente. Tenía esperanzas de que estuviera solo sobrepensando las cosas, pero... Su ceja profundamente se frunció. Él miró hacia Emma, implorándole. Si vas a desobedecer las órdenes, seré forzado a hacer todo en mi poder para detenerte. Tenemos que esperar hasta que el equipo de refuerzos llegue. Mira si me importa. Wendeth deslizó para cerrar sus ojos, como si estuviera conllevando algo en Crucificante. Y comenzó a buscar dentro de su chaqueta con su mano derecha. Emma, te lo estoy implorando. A este punto, no me importa nada sobre lo que le suceda a este país o nuestra misión. ¿Crees que algo se convertirá de nuestro retorcido país simplemente porque Toshima caiga? ¡Qué idiota! Estás luchando en vano. ¡No lo digas! Adiós, Wend. Emma disparó casi en el momento exacto que... Que él empujó fuera su arma. Y apuntó hacia su dirección. Hubo un abrumador flash y un... Un resonador sonido en su oreja. Un explosivo disparo. ¡Joder! Eso estaba muy bueno, el Wend. El cuerpo de Wend se deslizó hacia un lado. Su pistola sinusal permanecía en lo hartos sin frutos desde su mano hasta el suelo. La lluvia y el color oscuro de su chaqueta hicieron duro de verlo, pero la mano que él había deslizado presionando contra su pecho estaba volviéndose roja. ¡Pobriño, macho! Su mirada siguió a la forma de la mujer que lo había disparado. Ella le miró sin rabia. Sin nada más, pero tristeza. Él colapsó como una marioneta cuyas cuerdas habían sido cortadas. ¡Joder! ¡Pobriño! ¡No eres más que pubis! ¡Eso es todo lo que eres! Emma miró a la vez que su subordinado moría sin decir una palabra. ¡Te mereces morir también, por zorra! Parecía para Akira como si sus labios se movieran, formando las palabras, lo siento, pero podría meramente haber sido un truco de la luz. Emma... ¡Hostia, ha hablado! Su voz era suave y carrasposa. Emma se retorció. No puede ser que el reto se deslizó. No puede ser que el reto se deslizó. No puede ser que nadie haya querido respuesta. ¡Nano! Nadie puede arreglar un error que se deslizó en un lugar. Nadie desea por esta respuesta. Entonces, se deslizó. Debo reconocer que el seiyu de árbitro lo hace de puta madre haciendo de árbitro, pero también de enano. Yo también le daba un aplauso a este seiyu, en serio. ¡Es la leche, chaval! Pero se retuerce de la misma manera. ¿Sabes por qué? Eso... ...yótei chóa d'acorda. Y... ...yótei chóa d'acorda. Y... ...yótei chóa d'acorda. No es un gran problema. No es un gran problema. ¡Cuántas ganas...! ¡Todo eso! ¡Todo eso! ¡Cuántas ganas más puedo tener de hacer tu maldita ruta! ¡Te lo juro por amor hermoso! ¡Que tengo ya unas ganas de que sea en plan... ¡Que se pase el Shota! ¡Que se pase hasta lo de Siki! ¡Yo quiero ir a tu ruta ya! Porque está predestinado Nadie puede cambiar lo que sucede Nadie No hay nada más que ello Lo sé Cuando ella se cortó su tono Surgía con un corto grito Uy, a ver A ver, espera que aún nos vamos a enterar De más cosas aquí, ¿eh? Sé eso Tomó lugar hace mucho tiempo No hay nada que pueda hacer Para arreglar las cosas ahora Pero Yo ¿Qué vas a hacer aún por encima? Que me simpatice contigo y todo, macha Es que no vayas matando gente Así como así, ¿sabes? Incluso así yo Espera ¿Lo estás haciendo todo esto entonces por Nano? Tía Busca otra mejor manera en vez de matarlo ¿Sabes? No sé Pero matarlo no Por amor hermoso Que ahora me das penita y todo Si regresas al laboratorio Serás forzado a volver a pasar tus días Envuelto en dolorosos experimentos No quiero que te hagan sufrir más Ella permaneció ahí apuntando su pistola hacia él Sus delgados hombros estaban temblando Algo profundo y distante Algo profundo y distante se aligeró entre Nano y Emma Akira no podía suponer su verdadera forma Pero él se dio cuenta de que estaba mirando a una solitaria mujer No una oficial de mi... No una oficial militar De sangre fría Un solo hombre y una mujer mirándose el uno al otro Emma lentamente elevó su cabeza para mirar duro hacia Nano Sus ojos estaban arreglados con resolución más que con furia u odio Si la única otra opción es enviarte de vuelta al laboratorio Sería lejos mejor liberarte con mis propias manos Ella lo dijo en una voz que no provocaba ninguna clase de desacuerdo Su delgado dedo se permanecía indudable Ella lo movió hacia el gatillo El segundo disparo resonó Ahogando la voz de Akira a la vez que... A la vez que él intentó detenerla No Sus ojos se volvieron abiertos a lo que él vio cuando el sonido de aquello reventó Haciendo eco a través de la lluvia La bala se había vuelto clara Se había vuelto clara a través del hombro izquierdo de Nano Pero A pesar de que él había sido A pesar de que él se había mantenido quieto en un lugar todo el tiempo Su brazo izquierdo estaba ahora empujando profundamente dentro del pecho de Emma Empaleciéndola ¡Uff! Es verdad aquello ¡Uff! Su colorido y luminoso cardigan se volvía teñido de rojo De la sangre roja En un pestañear de un ojo Hubo un largo y largo movimiento donde... Donde se sentía como que el tiempo se había detenido Al final Nano arqueó su brazo fuera del pecho de Emma Con un húmedo y destacionado sonido ¡Uff! ¡Uff! Yo creo que hacer algo así yo muero ¡Uff! ¡Dios! ¡Joder! ¡No! 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 ¡No la odio! ¡No le hagas esto! Emma se recostó presionando su mano derecha hacia su herida Nano miró bajo hacia ella sin expresión Su brazo izquierdo estaba inundado en rojo ¿Tenía? Su rostro se contorsionó pero ella se negó a mirar lejos de él Su expresión estaba colorida más con un poderoso dolor que con un dolor físico ¡Oh! 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 inconllevable mirarla a carraspear para respirar con toda su fuerza. Ella estaba desesperadamente tratando de decirle a Nano algo, pero no importaba cuánto ella luchara para hablar. Sus temblorosos labios se... daban elevación sólo a temblantes suspiros. De repente, su frágil cuerpo se volvió rígido. Emma se deslizó hacia el asfalto con la lluvia cayendo y golpeando. Ella colapsó como si estuviera cayendo en los... en el abrazo de Gwen, que permanecía acostado cerca a su lado. Después de eso, el sonido de la lluvia sólo dominó el mundo. Esto es demasiado intenso para mi cuerpo, ¿eh? ¡Oh, no! Un ruido comenzó a moverse hacia delante de ellos, lejos de más allá de las nubes negras. Era un cielo sobrepasando un sonido que sonaba como si la Tierra estuviera temblando. Probablemente un helicóptero conllevando los refuerzos que Emma había mencionado. Nano miró hacia arriba, hacia el cielo. La lluvia golpeaba duro contra su pálida piel. Hice al norte. ¿What? Nano habló sin advertencia, en una pequeña y silenciosa voz. Agitado por su reversidad, Akira miró hacia Nano. Hice al norte. Hice al norte. Hacia donde el distrito residencial comienza. Hay un callejón hacia la derecha. Dentro hay una puerta... una puerta oxidada. Más allá de la puerta hay una entrada cubierta. ¿Una entrada cubierta? ¿Una entrada cubierta? ¡Deprisa! Yo creo que cada vez que tenga que ver esto voy a sufrir demasiado. No quiero que Nano muera. ¡Tiene que vivir! Keisuke se deslizó hacia su brazo para... para hacerle darse prisa. Él miró de vuelta hacia Nano. Había un tema que él había estado profundizando en él durante todo este tiempo. Solo un. Quiero decirle. ¿Por qué le hiciste a Nano? Respóndeme una cosa. ¿Por qué desprendiste el LINE por ahí? El gobierno nacional había fallado en encontrar a Nano a pesar de que estaba... a pesar de haber permanecido tan frenético y desesperado sobre ello. Si él había elegido permanecer bajo en alguna parte él nunca podría haber sido... ellos nunca podrían haberlo descubierto. ¿Por qué él había venido a Toshima entonces? Nano continuó mirando hacia el cielo sin emoción. Akira estaba a punto de rendirse dando la vuelta a su espalda y caminando lejos cuando la carrasposa voz de Nano brutalmente llegó a sus oídos. odié mi sangre y aquellos que la deseaban. Todo lo que me habían... todo lo que me habían hecho en lo que soy. él se dio la vuelta para ver los ojos de Nano arreglados en el suelo. aza笑ó. Y yo les dije a aquellos que fluyeron a través de mi sangre. Pensé, si lo quieres, te lo daré tanto como tú quieras. Inúndate y destruyete a ti mismo. Y espero y esperaba que sería destruido con ellos. ¡Nano! Él era el orgullo de su país, la última arma viva. Aún así seriamente este hombre también había experimentado las mismas emociones que Akira y Keisuke. Decepcionante, decepción, desesperación, resignación, furia... Entonces, ¿por qué harías esto en Toshima? ¿Por qué harías esto? ¿Por qué harías esto en Toshima? ¿Por qué harías esto en Toshima? ¿Por qué harías esto? ¡Visioné a Toshima? ¿Por qué harías esto en Toshima? ¿Por qué harías esto en Toshima? ¡No! Y entonces, tuviera que encontrar a Toshima. Y, tuviera que encontrar a Toshima y que estaba en Toshima, que estaba en Toshima. El lugar no hace ninguna diferencia para mí. Mientras pueda presenciar mi inútil trato destruyéndolos a ellos mismos en su deseo por mi sangre, yo he aprendido de ti. Aquel cuya sangre es afín a la mía y aún así diferente. Para probar tu sangre hice uso de un cierto hombre. ¿Un cierto hombre? Uno que llevaba una cruz plateada. Espera, ¿qué? Una cruz plateada. ¡Fuenitz! ¡Shut the fuck up! Nano le dio online para probar los efectos de neutralización de Akira. Él tomó la cruz de Takeru fuera del bolsillo de su chaqueta y se la mostró a Nano. ¿Es esto de lo que estás hablando? Nano no dijo nada, pero Akira ya se sentía cierto de la respuesta. ¿Takeru le usó line? Tú fuiste el que hizo que Takeru usara line. De todos ellos, él había estado danzando en lo alto de esta palma del hombre. Un complejo enredadera de emociones se deslizó a través de él como un mudo estrecho. Tu poder es el inverso al mío. He observado algo en ti. Pensé que tal vez incluso yo podría tener una oportunidad de deslizar la luz. Nano tembló impercebiblemente. Su hombro izquierdo seguía sangrando, incluso a la vez que la lluvia se deslizaba lavándolo. Aparte del hecho de que él, con sus poderes, debería haber fácilmente sido capaz de evadir... recibiendo tal herida en primer lugar. Pero... 黄 no se puede ver como黄. Si tú encontraste el color que vivas juntos... ¡Va! Pero el negro no puede volverse ningún otro color que negro. Si has encontrado el color con el que caminarás junto a ti... Entonces vete. Nano lentamente miró hacia su camino. No hay necesidad para ti de permanecer negro también. Algo nada más que un ligero vacío se sopesaba en sus ojos. Aquellos eran los ojos de alguien que se había rendido, perdido y llegado a la desesperación sobre todo. ¡Vete! ¡Date prisa! ¡No! Él dijo cortamente antes de regresar su mirada hacia el cielo. Las unidades de refuerzo del helicóptero estaban cercanos ahora a la vista. Sus luces se iluminaban en la tormentosa y lluviosa noche. Akira. ¡No! ¡Keisuke! Keisuke empujó el brazo de Akira. A la vez que comenzó caminando, él miró a Nano sobre su hombro. La última arma viva. Parecía frágil y efímera. Él era la fuente de Lain. El comienzo de todo. Él tenía cada derecho a resentirse contra él. Quizá la resolución de Akira hacia dejarlo atrás. De esta forma, es tenía del hecho de que los dos de ellos conllevaban las mismas cicatrices. Akira cerró sus ojos duro a la vez que cortó la vista hacia él. Entonces, siguió corriendo con Keisuke. La imagen de la espalda de Nano permaneciendo aún en la lluvia había llegado en sí hacia las entrañas de sus párpados y permanecía ahí sin desvanecerse. Joder, pobre Nano, en serio. Quiero que llegue su ruta ya. En serio, no quiero verle así. Gracias a Dios que va a ser la última ruta que haga. Porque si no, creo que no vaya a ser feliz de verle todo el rato sufrir de esta manera. Es que se merece un color. Te lo digo en serio, Nano. Te voy a dar un color. El casi tropezó sobre los cuerpos caídos incontables veces a la vez que ellos corrieron hacia el norte junto a la carretera. Ellos tenían que llegar ahí antes de que el equipo de refuerzos se aterrizara. Esa no era la única razón por la que Akira estaba corriendo a tal a un lugar imposible también. Él movió sus piernas como un hombre enloquecido, incapaz de contener la adrenalina de sus emociones. ¡Llega ya, que ya llegamos al final! El norte terminaba en una carretera que daba un camino hacia el distrito residencial. Hacia la derecha estaba un callejón tan oscuro que ellos no serían capaces de... Ah, tan fino que no serían capaces de entrar, permaneciendo de lado a lado. Estaba envuelto en las luces de la calle, haciéndolo todo pero imposible ver si había algo o no, de hecho como una puerta en sus profundidades. Pero ellos no tenían una verdadera opción excepto continuar. Esto es probablemente. La humedad hizo que... Hizo que el estrecho se llenara del callejón haciéndolo chucante. Cuando él tocó la pared donde llegaba un callejón sin salida, él sintió metal bajo la punta de sus dedos. Estechos oscuros en la puerta hacían parecer a primera vista parecer otra parte de la pared. Él pronto encontró un picaporte cuando él se deslizó alrededor de ella. Él tomó agarre y empujó hacia él. La puerta del suelo se abrió con un fino sonido metálico. La oscuridad hizo que la habitación detrás de ella... Detrás de ella invisible. Pero casi urgiendo un aire viniendo flotando hacia ellos. Voy a entrar. Vale. ¡Oh! ¡Estamos cerca! ¡Lo puedo sentir! El estrecho de sus nervios se sopresó. Se elevó. Hacia una rotura de punto por la impenetrable oscuridad. Él caminó dentro con un paso cuidadoso a la vez. Siguiendo la pared con su mano. El suelo craqueaba cada vez que él se movía. ¡Uuah! ¡Keisuke! Keisuke gritó y entonces... Y entonces cayó en él desde detrás. Él escuchó un pequeño sonido. ¿Qué ocurre? Esto es... ¿Qué fue? ¡Oh! Con un repentino sonido de clic, su visión se volvió más brillante. Una fina luz... Ah, una fina bombilla se iluminó deslizándose al lado de la cabeza de Keisuke. Un largo y fino trato permanecía cerca de él. Aparentemente servía como un simple interruptor de encendido y apagado. ¡Ya pari! Saki, esto es lo que golpeó mi cabeza hace un segundo. Cuando Akira miró, se liberó de la advertencia traída por ser rodeado en la oscuridad. La habitación probó ser mucho más grande de lo que habría supuesto. La luz se desvanecía hasta llegar al camino hacia la parte trasera. Pero no parecía estar mucho... No parecía haber mucha basura en el camino. Nano se habría referido a una entrada cubierta. Una entrada. Me pregunto qué quería decir. Si permanece en el suelo, quizá está en el suelo. Keisuke le dio a la válvula un gentil agitamiento, elevando la expansión de la luz que había creado. Ciertamente sonaba como si podría ser parte del suelo. Pero no parecía haber nada más como una trampilla permaneciendo bajo suelo. O se supone que debía permanecer bajo algo más. Elevando su cabeza, Keisuke miró alrededor de la habitación. Akira, perdón. Hacia un lado de la habitación, diagonalmente delante de él, había un gran set de... Ah, escritorio de metal, sin nada en ellos. Largo y de escritorios vacíos, en una habitación espartana. Hacía una innatural combinación. Él dio círculos alrededor de un lado del escritorio y lo empujó con su hombro. Ellos se rindieron con un craqueante sonido a la vez que se deslizó hacia un lado del suelo. ¿Eso es así? ¿Así que es así? Una trampilla redonda. Una cobertura de metal se colocaba donde el escritorio había formalmente estado permaneciendo. ¿Es un agujero humano? Uno podría llamarlo una reliquia desde antes de la guerra. La construcción de las alcantarillas de su suelo comenzaron tan pronto como la guerra comenzó. Y como resultado del completo desastre del sistema, anteriormente permanecían caminos del agua bajo tierra, que supuestamente fueron demolidos. Pero algunos permanecían en áreas donde ni los ejércitos habían sido construidos. Él siguió empujando el escritorio hasta que el círculo del agujero se volvió visible enteramente. Arrodillándose Keisuke... Keisuke lo vio. ¿Eso es lo que continúa en donde sigue? ¿Eso es lo que continúa en donde lleva esto? Me pregunto hacia dónde lleva esto. ¿Quién sabe? El hecho de que ellos no sabían dónde podría llevarlos no hacía que tuvieran garantía de ser capaces de dejar Toshima. Sin embargo, os lo ha indicado Nano. No sé. Keisuke le dio a Akira una mirada preocupado. Pero ellos no tenían ninguna otra opción de regresar. A este punto, los refuerzos de Emma habían mayormente tocado y comenzado a reunirse en la ciudad. Quizá ellos habían entrado en la acción de encontrar a Akira y Keisuke después de ver los cuerpos muertos de Emma y Wen. Akira deslizó sus dedos alrededor de las coberturas del agujero. Y lo restringió para aligerarlo. Un duro dolor corrió a través de su mano izquierda a medio camino. ¿Qué ocurre? Cuando él abrió su mano izquierda. Bajo el brillo atrapado por la luz de la bombilla, Keisuke puso una simpática mirada. El corte que él había infligido en él. Sin darle una clase de trato. Estaba rojo e inflamado. Es cierto, el corte de la herida que se hizo. La lluvia lo había... había lavado toda la sangre. Pero seguía permaneciendo... sucio. Lo siento, totalmente se alejó de mi mente. Parece doloroso. No... Seguro que dolía, pero él en sí había olvidado sobre ello hasta ahora. Se sentía como si sus nervios estuvieran doliendo en alguna parte lejos. Como si fuera... Fuera los aferes de una persona diferente. Todo está empapado ahora, pero arreglemoslo de cualquier manera. Keisuke produjo un pedazo de venda. Uno que él había deslizado desde el palacio de Bischio. Estaba empapado desde el momento que habían pasado corriendo alrededor en la lluvia. Él lo deslizó tanto como pudo ser posible antes de deslizarlo alrededor de la mano izquierda de Akira. Y vendarlo al final. Esto lo hará por ahora. ¡Qué mono es! Keisuke removió la cobertura del agujero. Y... ¡Ah! De un camino por el círculo en el suelo. Que permanecía como un oscuro agujero. Las alcantarillas no eran más de utilidad. Así que ellos no podían escuchar nada de agua. Eh... Tratar de escuchar algo no revelaría nada tampoco. ¿Qué... ¿Cuál es la altura? ¿Cuán profundo crees que es? ¿Qué tal? Me lo estoy preguntando. Parecía como si hubiera escaleras de metal que fueran colocadas en la pared. E intervalos periódicos permaneciendo hacia abajo. Conllevando hacia abajo, perdón. ¡Yosí! ¡De acuerdo! ¡Vamos a ello, gente! Keisuke sintió firmemente para él mismo. Como si él se hubiera hecho a la idea. Y comenzó descendiendo. Teniendo cuidado de mantener sus pies. De... De resbalar. Akira lo siguió en su despertar. ¡Oh! ¡Aquí de nuevo! Está muy oscuro. Un murmuro reventó a través de la oscuridad cerca de él. A pesar de que varios años debían de haber pasado desde que este lugar cayó de utilidad. Un rotundo estrecho. Un rotundo estrecho seguía manteniendo sobre el aire. ¡No te pierdas! Él sintió a Keisuke deslizando una respuesta hacia su voz. Keisuke se deslizó hacia él sintiendo desde lo alto de su hombro derecho todo el camino bajo su brazo. Keisuke se deslizó hacia él mismo bajo su brazo de Akira para acariciar su mano. Él tomó la mano de Akira y agarró la dura. ¡Esto no es lo que se hagan! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Quiero un Keisuke en mi vida! ¡Por favor! ¡Qué mono es! De esta manera ninguno de nosotros se perderá. ¡Oh! Él sonó medio avergonzado. ¡De cualquier manera! Sigamos moviéndonos. ¡Qué monos! Akira automáticamente se aligeró a cortar la resolución. Pero él no lo dejó ir cuando ellos comenzaron caminando, siguiendo la curva de la pared. Siendo expuesto por la lluvia, por tan largo tiempo había dejado su cuerpo frígido. Y el humeante aire hacía su temperatura decaer incluso más. Pero la mano de Keisuke se sentía cálida. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡¿Qué está pasando?! ¡¿Qué está pasando?! Unos cuantos minutos después, ellos comenzaron caminando bajo el túnel del acantarillado. Un vasto temblor agitó el suelo hacia sus pies. ¡Oh, madre mía! Él atrapó hacia la pared para mantenerse de caer. El truendoso rugido permaneció por un largo tiempo antes de desvanecerse, como temblores en la tierra. Y el aire siguió vibrando incluso después de que el suelo se detuviera de agitarse. ¿Bombas? ¡Sí! ¡Como Fuenich reuniendo pruebas! Podría ser. ¿Había una guerra civil finalmente ocurrido? Él permaneció caminando, manteniendo su ansiedad y concierne hacia él mismo. ¡Venga, que llegamos al final! ¡Pienso mantener esto hasta ver el final de una maldita vez! Cualquiera que el túnel se aproximara, ellos decidieron dar la vuelta o seguir hacia adelante hablando de ello. Ellos no sabían dónde podrían terminar. Tal vez ellos se habían vuelto atrapados en un laberinto y continuarían yendo en círculos para siempre. El camino hacia adelante era suficientemente largo para inspirar aquella clase de pensamientos. ¡Oh! ¡Va a ver algo bonito! Sabes, yo... ¿Cuánto tiempo habían pasado caminando cuando el formalmente silencioso Keisuke brutalmente abrió su boca? ¡Me neither! No puedo traerme a mí mismo a odiar a ese enano. Akira se encontró siendo capaz de suponer la expresión de Keisuke desde el sonido de su voz. Quizás siendo incapaz de ver su rostro, había afinado su sentido del oído. Es que este hombre es amor. Él siempre ha sufrido del mismo dolor que nosotros. No. No es el mismo que... para todos. El suyo debe de haber sido mucho peor. Pero siento como... Que tengo... Un sentimiento... Un sentimiento de pena de cómo él está sufriendo. Y cuán terrible ha sido para él. Si no hubieras estado ahí para mí, podría haber hecho la misma cosa. Pero qué mono es este hombre, por favor. No puedes forzar a alguien a controlar sus emociones. Los seres humanos no son tan sencillos como las máquinas. Ellos tienen corazones. Tú podrías pensar que tienes el control. Pero solo quiere decir que tus emociones se están abrumando en alguna parte. Últimamente, tú simplemente no puedes manejar a otra persona de la misma manera que lo harías como una máquina. Los investigadores no se habían dado cuenta. Ellos fallaron en darse cuenta de la ira deslizándose desde lo más profundo de uno que se supone que debía ser maestro de sus emociones. Ni siquiera pudieron ver su dolor. Su agonía. Su sufrimiento. Su soledad. Toda su vida, él estuvo completamente solo. Solo él y su represivo corazón. Keisuke se detuvo hablando por un momento. La oscuridad silenciosamente absorbió los últimos ecos de su voz. Quizá las cosas habrían sido diferentes si Nano hubiera tenido a alguien que le comprendiera también. Soy capaz de permanecer aquí ahora porque tú estuviste ahí para mí. La mano de Keisuke se endureció alrededor de la suya. No habría aprendido nada de esto sin ti. Akira no podía ver su rostro. Incluso así, él pudo decir que Keisuke tenía una pequeña sonrisa. ¡Nano! ¡Te prometo que te daré un happy ending! ¡I promise! ¡Necesita, mi amor! Ellos siguieron caminando por un largo momento mientras seguían adelante. A pesar de todo, él cerró sus ojos. O si los mantuviera abiertos, la profunda oscuridad permanecía igual. Él duramente sabía lo que estaba mirando. La carretera seguía incluso adelante y adelante. Keisuke había estado caminando un poco unos cuantos caminos hacia adelante, empujando sobre su mano. Pero ahora, él se quedó quieto a un repentino momento. Sin estar preparado para detenerse, Akira chocó contra su espalda. Akira... ¡Akira! ¡Mira! ¡El final! La voz abrumada de Keisuke le hizo mirar hacia arriba. Un solo rayo de luz brilló bajo... lejos hacia delante de ellos. Él pensó que quizá estaba comenzando a haber alucinaciones. Pero la luz se negaba a desaparecer. Luz. Sus agotadas y nerviosas piernas brutalmente comenzaron a acelerarse. Keisuke lo siguió adelante. Él no le importaba si... si era un miragro, si era una imaginación. Él corrió. Hacia la luz. Olvidando su exhausto. Él corrió. ¡El final! ¡El golpe prehabilitado del CFC sirvió como el cataclismo de una abrumadora guerra civil. ¡Guau! Al principio parecía como si el CFC destrozaría a una abrumadora victoria. Pero las tablas dieron la vuelta cuando... Varias... Varias rehabilitadas... Varios... ¡Ah! Rehabilitados países extranjeros llevaron a Nicouren su apoyo. ¡Toma! Esta guerra civil llegó a un final en aproximadamente dos cortos años. A pesar de que... Las casualidades producían que sería más de triviales. Tokio, la cual había terminado recibiendo daños adicionales sin... Sin sobrellevar ninguna reconstrucción significativa. Estaba malmente devastada. Mientras no había más que ninguna forma... Mientras que no había más ninguna... ¡Ah! Población humana. La administración de Nicouren permanecía bajo naciones afuera. Deslizándose para un esfuerzo de rehabilitación general. Una vez que habían establecido gobierno sobre un Japón unido. ¡Bien! ¡Eso está bien! Más allá de la luz donde los suelos de... De Garrison permanecían con las fuerzas de Nicouren y sus aliados. Meros segundos permanecían bajo la guerra civil. Las premisas estaban en caos. Pero la gente de Nicouren generosamente... Tomó a Akira y Keisuke en custodia protectiva. Todo igual. Durante la guerra. Ellos posponieron la investigación... De los crímenes alegados a Akira. Pero el punto contusionado por... La oficial... La militar oficial de CFC llamada Emma llegó a la luz. No mucho después. Y él fue remitido. ¡Bien! Gobernado por el régimen de Nicouren, Japón había comenzado a tomar su primer paso hacia un nuevo futuro. Esto lo sabemos, por supuesto. La duda ofende. ¡Ya! ¡YES! ¡Aquí viene el final! ¡Oye, Akira! ¡Muy bien! ¡¿Qué pasa si te llevas a la izquierda? ¿Qué pasa si te llevas a la izquierda? ¡Ay! ¡Sí, señor! ¿Qué pasa? ¿Estamos en el ejército ahora o qué? Su cesta estaba apilada con una montaña de materiales metálicos. Él los empujó hacia adelante lentamente. La tienda era fervientemente pequeña. Y él empaquetaba con cestas de trabajo de gente, haciéndolo difícil navegar. El peso lo hacía duro de ir hacia adelante. El filo de sus cestas seguía atrapado bajo las cosas. ¡Vamos, solo muévete ya! Akira luchó contra los pesados objetos para seguir adelante, irritado de cómo él seguía abrumando justo en los corredores, como si estuviera jugando un juego de pímbalo o algo. Él se deslizó en sudor bajo su frente. Con las mangas llenas de aceite por sus ropas de trabajo. Desde que las cosas se habían arreglado de cualquier manera después de que él fuera liberado. Él había comenzado viviendo y trabajando en una tienda de reparación localizada en lo que formalmente había sido el territorio de Nicouren. Era una facilidad a pequeña escala, con solo 4 o 5 trabajadores. Oye, pero está bien. Él también había ofrecido la oportunidad de regresar hacia el territorio ex-CFC. Pero él lo rechazó. Ahora que la ciudad que el país se había unificado como uno, tal ataduras del gobierno no eran más que un recuerdo del pasado. Pero había una gran variedad de razones por las que él no se sentía con ganas de regresar. Él nunca había trabajado con sus manos de esta manera antes. Así que en su primer mes en la tienda consistió solamente en entrenar. Él se decía él mismo todo el tiempo, pero él era un rápido aprendiz y pronto adquirió las habilidades necesarias. Ahora, medio año después, él era suficientemente bueno para ayudar a enseñar a los novatos. Aún así, él tuvo un desafortunado golpe patoso. De alguna manera, él solo no podía encajar por aquella clase de simples... ...quisiciones. Y él terminó... ...y ellos terminaron siendo muchísimos más duros con él que de lo que ellos deberían ser. Él estaba a punto de llegar a su destino cuando él se... ...resbaló hacia delante. Golpeando en las cosas aún de nuevo. Y su metal apilado tembró ruidosamente hacia el suelo. ¡Cosas que pasan, Akira! Ahora que... ...que él realmente había ido y terminado haciéndolo, él chasqueó su lengua. ¡Akira! ¿Qué estás haciendo? ¡Akira! ¿Qué estás haciendo? ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡No es como si hubiera querido, ¿sabes? Él se arrodilló para empezar recolectando el material. Bastante de ellos se habían deslizado en el suelo... ...y parecía como si llevaría un rato regresar todo a su... ...su lugar original. Alguien se arrodilló a su lado a la vez que él comenzó limpiándolo. ¡¿Qué estás haciendo de nuevo?! ¡Akira! ¡Akira! ¡Es muy difícil! ¡Aquí estás tú de nuevo! ¡Eres bastante malo en esta clase de cosas! Keisuke permanecía ahí tomando una mirada hacia su rostro riendo. ¡Cállate! ¡Cállate! Sin ganaje, él apartó su mirada. Keisuke también había permanecido detrás de Nicouren para trabajar en la misma tienda de reparación. Él rápidamente se acostumbró. Gracias en no pequeña parte de habiendo trabajado en una fábrica de vuelta en el CFC. Y al aumento de la experiencia, las habilidades que había obtenido de Lain seguían sin haberse ido. Y los otros trabajadores aquí lo consideraban un valioso asentamiento. El más fuerte entre ellos, a pesar de que nadie lo habría supuesto desde su apariencia. Pero, el trabajo de trabajo es un gran hombre. En este momento, el departamento se ha bendecido. El manager recientemente te había llamado un habilidoso trabajador aún así. Keisuke sonrió orgullosamente. Su jefe era un hombre más mayor. Estricto, pero muy simpático. Y él hacía un buen trabajo mirando por ellos. Él también les había hecho el favor de contratarlos sin llegar a ninguno de sus aferes. Él no les había preguntado sobre dónde venían o qué les había pasado a ellos. Al final, los daños de la guerra civil habían reducido a Tokio en inhabitable. Hacia ese punto, la gente comenzó a olvidar que Lain había existido. Y no había manera de encontrar en qué se había convertido el sindicato criminal Bischio. Pero a Akira no le importaba nada más sobre ellos. Eso no quería decir que él lo había olvidado, por supuesto. Incluso ahora él recordaba todo. Vividamente, como si hubiera sucedido solo ayer. Él recordó los eventos de aquellos brillantes días que había pasado en Toshima. Desde aquellos momentos, Keisuke se despertaría atormentado por pesadillas. Él estaría temblando, agitado en sudor. Dejando aparte esto, ninguno de ellos tenía intento de... Cualquiera de ellos tendría el intento de confortar el uno o el otro con suaves palabras. Normalmente, ninguno de ellos haría mención de lo que había sucedido de vuelta entonces. Él no planeaba en tratar de olvidar. Porque ellos no podrían haber sobrevivido. Si ellos no hubieran tenido a nadie más. Él llevaría sus cicatrices mientras caminaran hacia adelante y moviéndose con sus vidas. Con su vida. La única propiedad de su sangre tenía... No tenía un impacto negativo en la vida diaria. Y la fuerza de Keisuke estaba actualmente de ayuda. Podría haber un largo camino adelante para ellos. Y ellos podrían seguir temblando. Pero incluso si ellos se rendían y comenzaban pensando que habían terminado. Alguna clase de nuevo punto de... Dando la vuelta, llegaría sin fallar. Uno nunca sabe dónde estará la meta final de alguien. Sabemente, él pensó que él y Keisuke habían meramente sobrellevado un solo obstáculo. Una piedra en medio de un camino mucho más largo. Pero ellos estaban aquí precisamente porque ellos lo habrían sobrellevado. Él estaba agradecido de que lo hubieran sobrellevado. ¿Akira? El sonido de su nombre hizo sus pensamientos romperse. Y él elevó su cabeza. Keisuke estaba estudiando su expresión. Sus ojos se encontraron. ¿Estás bien? Sí. El momento en el que él asentió y comenzó a levantarse. El material metálico deslizándose en sus brazos. Keisuke se detuvo innaturalmente. Y una suave sensación acarició sus labios. Aguantando unas cuantas piezas adicionales del material metálico. Keisuke se levantó y miró bajo él. Con una empecendida sonrisa. Tienes que estar en guardia. ¿Tú? Akira se elevó vigorosamente mirando para mantener a Keisuke de darse cuenta de que él se habría vuelto rojo. Él agarró furiosamente la camisa delantera de Keisuke. Pero terminó cayéndola junto con unos tubos caídos. ¡No! ¡Tienes peligroso! ¡Cuidado! Keisuke reaccionó ligeramente rápido, atrapándolo para mantenerse de caer. Él escuchó un suspiro de alivio deslizándose hacia delante sobre su cabeza. ¡Escuché! No estaba esperando esto. Cuando él miró hacia arriba, el rostro de Keisuke estaba bastante cerca del suyo. Le recordaba cómo la apariencia de Keisuke había cambiado. Él estaba un... Él era un... Un gran sol ardiendo. Con una mirada resolutora. ¿Qué? ¿Qué? Él agitó su cabeza, dándose cuenta de que Akira lo estaba mirando. ¡Nan demone! ¡Hanase! Nada, déjame ir. Él trató de moverse lejos, pero los brazos de Keisuke permanecieron bloqueándolo alrededor de él. ¡Oh! ¡Oi! ¡Jejeje! ¡Oh! Keisuke puso una extraña... ...sonrisa. Entonces, de repente, comenzó acariciando su frente contra la de Akira. ¡Oh! ¡Omai! ¡Naniやってんだ yo! ¿De qué? ¿Tú? ¿Qué estás haciendo? A pesar de que él se... ...seguía intentando escapar... ...eh... ...los brazos de Keisuke llegaron alrededor de su... ...de su cadera sin agitarlo. ¡Yogore! ¡Hanarelo yo! ¡Vas a ensuciarte entero! ¡Déjame ir! ¡Muy! ¡Yogoreteo, por favor! ¡No pasa nada! ¡Ya estoy ensuciado! Con un olor repulsivo deslizándose contra el lado de su rostro... ...la mejilla de Keisuke estaba cubierta con aceite de motor. Estaba definitivamente atascado a él ahora, Akira pensó. ¡Akira! Keisuke miró hacia él sin pestañear. Una pacífica sonrisa en su rostro. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Eso! ¡Uuuh! ¿Sabes? ¡¿Qué pasó?! Keisuke que había estado avanzando su rostro hacia Akira... ...mientras Akira en contraste... ...se deslizó tropezando hacia atrás. Él se puso sobre él con ruidoso Bank. Aparentemente él había pisado uno de... ...uno de los tubos caídos. ¡Igual de patoso que yo! En momentos como este... ...él no parecía haber cambiado para nada. ¡Dos hombres! ¿Qué te vas a jugar? ¡Tienes trabajo! ¡Para! ¡Parad de jugar! ¡Hay mucho trabajo que hacer! ¡Colocad vuestros culos aquí y empezad ayudando! ¡Vale, vale! Su voz resonó altamente... ...lo suficientemente alta como para hacer que la tienda se temblara. Keisuke se elevó de sus pies... ...acariciando... ...la parte de trasera de su espalda. Y agitó sus hombros con las... ...con las cejas profundizando patéticamente. Los otros trabajadores cercanos conllevaban unas ruidosas sonrisas... ...como queriendo decir... ...¿de nuevo? Lo siento, estaré ahí en un segundo. Keisuke respondió mientras dudosamente... ...empujó lejos en el material metálico. Akira se unió a él... ...deslizándose con el resto juntos... ...y deslizándose hacia el cesto. Antes. ¿No estabas a punto de decir algo? ¡Ah! 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 ¡Eso! ¡Kesuke! ¡Ay, ay! ¡Sí, sí! ¡Estoy viniendo! ¡Pero déjale que lo diga! ¡Alma de Cántaro! Keisuke se deslizó con una abrumante risa. Akira no tuvo oportunidad de escuchar el resto de lo que él quería decir... ...pero no importaba. Esta vez, él comenzó empujando su cesto tan cuidadosamente como fuera posible. Keisuke lo sopesó hacia atrás después de hablar con el manager y suspiró hacia Akira a la vez que caminaba. Aquí está lo que te iba a decir antes. ¡No! Las... ...las poleas de metal que... ...que ellos habían pasado todo el tiempo reapilando colapsaron en el suelo con un formidable ban. ¡Ahora no me lo dejes así! ¡Dios! ¡Madre mía! Estos son los momentos en los que pienso... ¡Mamá! ¡Cómo golpea el ending! ¡Todo se ha dicho! ¡Mamá mía! Bueno, tengo que decir que esto ha sido épico. Me ha encantado el final de Keisuke. Creo que es una de mis rutas favoritas definitivamente. Me ha encantado. Un aplauso muy grande al creador de este juego. Aunque ahora nos quedan aún cosas que hacer. ¡Nos queda el Shota! De las rutas normales, quiero decir. Porque luego están las desbloqueables, que son las de Seekin y Nano. Que serán las siguientes por ese orden, evidentemente. Que Nano lo quiero dejar para el final, el pobre hombre. Y luego ya serán los finales malos. You know what I mean. Tengo muchas, muchas ganas de ver lo que nos espera ahora. Que creo que me voy a divertir un montón con la siguiente ruta. Espero que hayáis disfrutado muchísimo en este final. Yo me he alegrado un montón de hacer feliz a Keisuke con todo mi corazón. Espero que vosotros también hayáis aprendido una gran lección viendo la ruta de Keisuke. Y nos vemos en el próximo episodio de Toa inu no Chi con la ruta de Rin esta vez. Os quiero muchísimo, cositas guapas. Que tengáis un gran día. ¡Bye!